La ropa sucia, se lava en casa. Tlaltenango, Zacatecas, 17 de julio de 2022, Omar Cortés. Editorial. Resultaría sumamente bochornoso, que las autoridades actuales, implementaran su operativo reglamentario, con el uso de casco obligatorio, para los motociclistas. En este momento es cuando deben de ser más flexibles, aunque sea mientras duran los festejos. No salgan, con que el artículo fulano, de la fracción de tal, y apartado de sabe qué cosa, se está transgrediendo. Deje que la fiesta siga en paz. Tenemos visitantes prácticamente de varias partes de la República, los cuales vienen a conocer sobre nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestros paisajes, nuestra cultura, nuestro comercio, nuestra gente, nuestro todo. Respetuosamente les pedimos, que en esta ocasión no saquen a relucir sus leyes viejas, ni que los politráncitos, anden bien bravos vigilando, que si las placas, que si la licencia, que si el casco. No. No. Así no. Es tiempo de disfrutar y convivir como la gran familia que somos. Bonitos se van a ver, hablándole al viejo de las grúas, para que cargue la mayor cantidad de motocicletas que le quepan. Esas motos son muy caras y se pueden maltratar con facilidad. Después para repararlas es muy costoso. Los motociclistas, van a perder tiempo valioso, y se debe de aprovechar hasta el más mínimo momento para disfrutar de esta enorme ola, que nos invade a todos de alegría, run run, música, bebida, comida y todos los placeres, que esta tierra nos ofrece. Sería muy bochornoso que los elementos de tránsito, se estén liando a las palabras, con gente que ni siquiera conocen. Y más, sabiendo de la fama que tienen esos empielados. Hay que dar un poco de libertad, a los motociclistas que vienen cansados desde muy lejos y ya andan enfadados de traer el casco. Aquí en el pueblo se lo pueden quitar. Al cabo, aquí no hay accidentes. Si ven a los organizadores sin su protección craneal, no les llame la atención, que andan muy a las carreras organizando los detalles previstos e imprevistos. El que los detenga solo sería para quitarles un tiempo valioso. Y recuerde que, cuando todo esto pase, cualquiera que traiga una moto buena, y la insignias de un club que lo respalde, pueden andar sin casco, por donde quieran, sin que sean molestados por ninguna autoridad. No salgan con sus mantitas detrás de las patrullas, o que las pongan colgando en la presidencia de, el uso del casco te puede salvar la vida. Eso da un mal aspecto. No señores. Todas esas cosas solo ahuyentan a los turistas. Si ven a alguien mal estacionado en los Oxxo, déjenlo. Y no lo vayan a agarrar a moquetazos, pues hay muchos niños de fuera y se les puede dar un mal ejemplo. Dejen que suene fuerte una moto y disfrute de su estruendo. Al fin y al cabo, el municipio no cuenta con un decibelímetro, y ya están acostumbrados a escuchar, la pedorrera que muchas motos, hacen en el pueblo. Pero el ruido de estas, es música pura para, los finos oídos de los asistentes. Cuando estemos en tiempos normales, entonces si pueden hacer de las suyas, pónganse sus letreros en la parte trasera de la unidad de policía y tránsito. Paren a menores de edad hasta que los hagan llorar. Pivan licencias, placas, casco. Pongan multas. Inventen artículos al reglamento. No respeten la regla que, si se paga la multa en la misma semana, se les hace un descuento del 50%. Agarren a diablazos a los que se pongan rejegos. Den vialidad solo algunas veces. No cuiden la vialidad en las escuelas. Llamen a las grúas para que la mayor cantidad de motos y la multa les salga más barata. Usen las patrullas como grúas, para que el infractor tenga que pagar menos de multa. Cuando estemos sin visitas, podrán aplicarse bien las leyes. Ahorita se pueden estacionar en donde sea, no importa la injerencia de bebidas espirituosas, en la vía pública, ni los desmanes que se generen. Debemos guardar las apariencias. Ya que gracias a estos eventos es que nuestro pueblo se vuelve más próspero, más fecundo, más cultural, más limpio, más educado. Tiene el Centro de Atención Nacional. Gracias Presidente Ingeniero. Salvador Chava Arellano Anaya. Gracias señor regidor Gustavo Adolfo de la Torre Márquez, por hacer este pequeño paréntesis, en donde todo es posible, y todo se puede hacer. Si no fuera por estos momentos, tendríamos que esperar hasta que se inicien nuevamente los tiempos de campaña, en donde nadie nos molesta, todos nos respetan, y la felicidad abundan por donde quiera. Gracias a eso, es que se desembolsó una buena cantidad monetaria por parte del municipio, para atraer agrupaciones de altura, que todos podemos disfrutar, bailar y cantar. No importa que las comunidades estén sumidas en la miseria y sus caminos estén destrozados. Si la gente de las comunidades no vino al concierto, es porque no quisieron, porque la invitación estaba abierta para todos, sin excepción y sin discriminación, de nada ni nadie. Con anticipación se les hizo saber, y si no se enteraron, fue porque de plano no quieren conectar con este gobierno. Gracias, por medio parchar algunas calles, por donde iban a pasar los rodantes, y evitarles algún accidente. Con eso, el gobierno da una muestra que con estas acciones, avancemos juntos. No demos malas impresiones, y cualquier situación que pueda surgir, hay que solucionarlo entre nosotros. Debemos lavar nuestra ropa sucia en casa, y no andar con malos ejemplos. Gracias a todo eso, es que muchos comerciantes en verdad se han beneficiado, de manera directa, lo que implica más flujo de capital. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.